Decía, aumentaron delitos contra mujeres durante 2021, ojo, 95 homicidios, 353 violaciones y 45 feminicidios. El homicidio doloso contra mujeres, las violaciones y el feminicidio en Sonora aumentaron el año pasado en un 43%, 35% y 29% respectivamente, en comparación del 2020, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en la entidad. De acuerdo a especialistas, el feminicidio es un crimen sistemático de odio por razón de género perpetuado hacia mujeres y niñas, mientras que el homicidio doloso es un tipo de asesinato con otras intenciones como robo y ajuste de cuentas o acciones en el cual el victimario sabe que puede causar la muerte de la otra persona. En el 2021 se registraron a 95 mujeres como víctimas de homicidios dolosos, mientras que en el 2020 hubo 55 casos. Durante el 2021 el observatorio registró las siguientes cantidades de feminicidios, enero 4, febrero 0, marzo 7, abril 2, mayo 7, junio 2, julio 5, agosto 4, septiembre 3, octubre 1, noviembre 2 y diciembre 8. Ah, está Silvia, está Silvia Núñez, la representante en Sonora del Observatorio Nacional del Feminicidio. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida a lo mejor para ti este 2022, aunque pues esa terca realidad que insiste tumbar cualquier cifra y es lo que vive Sonora. ¿Aumentaron delitos contra mujeres el año pasado, Silvia? Hola, buenos días. Igualmente, mis mejores deseos para ustedes. Pues sí, como observatorio pues nos toca estar visibilizando principalmente a través del panorama estadístico, ¿no? En primer término, pero también pues de alguna manera al estar cerca de algunas de las víctimas pues también tenemos ese pulso cualitativo, ¿no? Sin embargo, ahorita pues lo que nos toca es hacer este balance nacional, anual y estatal, en donde pues sí vemos que Sonora cumplió esa, por decirlo así, esa tendencia que veíamos desde el primer trimestre del año anterior. Lo recordarás que comentábamos que este año pues ya se vislumbraba como un año de muchísima incidencia, no solo de feminicidios, sino de violencia contra las mujeres en general, ¿no? Y las cifras cuando lo están confirmando. Eso significa pues que no solo como siempre, ya lo hemos comentado en los años electorales, tú lo recordarás, pues aumenta la violencia contra las mujeres y un poco se debe pues a que se abandonan, ¿no? Las políticas públicas, ya no hay presupuesto, en fin. Y además, bueno, no hay pues una estrategia de prevención y hay como que un desentendimiento de la administración que se va y la administración que va llegando porque pues va agarrando apenas las riendas, ¿no? Entonces, pero creemos que ya pasó demasiado tiempo, ¿no? Y se agrega el elemento de que por primera vez en Sonora hay una declaratoria de alerta de violencia de género. Si tú ves el reporte, el resumen del reporte, pues vamos a ver que están justamente cuatro de los municipios que están dentro de esta declaratoria de alerta de violencia de género. Son seis los municipios que están incluidos porque así fue la petición y vemos que esos cuatro siguen y siguen y siguen apareciendo en este reporte mensual. Entre los 100 municipios del país con más incidencia de feminicidio. Entonces, no hay una correspondencia a esta gravedad con respecto de las políticas públicas, ¿no? De prevención. Estamos reprobados en prevención. No se ve nada claro en esta administración, tampoco es lo que me quieres decir. Hasta ahorita no vemos porque ya deberíamos estar de lleno trabajando en el grupo interinstitucional y multidisciplinario para atender las normativas o los postulados de la declaratoria de alerta de violencia de género. Sin embargo, no se ha formado este grupo. Este grupo lo tiene que convocar la CONAVIM y tiene que estar personas que van a atender, pues, de la administración estatal, más las académicas que estuvieron en el grupo de trabajo, más las peticionarias. Y no hemos sido convocadas, es decir, no se ha instalado este grupo. ¿Cómo debería convocar? ¿Secretaría de Seguridad o Fiscalía? CONAVIM. No, pero aquí, aquí en nivel sonora. No, desconozco quién esté coordinando los trabajos y es que hay trabajos. Pero tradicionalmente en los estados quien se convierte en secretaria técnica es el Instituto Sonorense de las Mujeres, el cual tampoco vemos pues que ninguna convocatoria, no vemos ninguna actividad, acción de alguna naturaleza, ¿no? Para esto, entonces, incluso vemos a veces que hay un intento por difundir los derechos o así y hasta, pues, aparece hasta con errores, ¿no? La información, entonces, no, no, sí hay un desconcierto, pues, ¿no? Porque no hay, no vemos cuál es la política específica de la estrategia de prevención, ¿no? O sea, sí vemos que hay identificación de cuáles son los puntos más graves, ¿no? Por ejemplo, la violencia familiar, sí, pero la violencia familiar es en general. Pero en este caso, en la declaratoria, estamos orientados a la violencia de género. Y dentro de la violencia familiar hay un componente de género muy grave, puesto que casi el 100% de las víctimas son mujeres en general, ¿no? No quiere decir que no haya otros miembros de la familia, pero aquí hay una declaratoria de la violencia de género y se refiere justamente a los tipos y modalidades de violencia de género. Es decir, por razones que tienen que ver con esa construcción social en donde los géneros femenino y masculino están valorados de distinta forma, ¿no? De distinta forma. ¿Cuál es el llamado que le haces a la autoridad para cerrar entonces, Silvia, tomando en cuenta que no hay una convocatoria? Quiero que ya se empiece a mover de una vez por todas el mecanismo para conformar este grupo interinstitucional y multidisciplinario, porque no es un capricho, es la forma en que hay que trabajar, es la forma en que se puede acceder a los recursos extraordinarios para las alertas de género. Es decir, ahorita está abierta la convocatoria y, sin embargo, si no hay un proyecto que a su vez parta de un diagnóstico, entonces todo se va atorando. O sea, si no hay un grupo, no hay un diagnóstico. Y si no hay un diagnóstico, pues, ¿cómo vas a pedir un presupuesto? ¿Para qué? No lo puedes pedir en blanco, ¿no? O sea, ah, para la alerta de violencia de género. ¿Pero cuál? ¿Dónde? ¿A quién? ¿Aplicado en qué? Entonces, todo se va retrasando porque no se han detonado los trabajos de la atención a la Declaratoria de Violencia de Género. Pues qué lamentable, Silvia. Conclusión, porque es la terca realidad del desafío y las actuales autoridades no están haciendo. Desafortunadamente, la violencia, pues, yo creo que va a seguir aumentando mientras no haya una estrategia de prevención. Estas son las mujeres que sabemos con certeza que fueron asesinadas. Sin embargo, hay que recordar que Sonora tiene un fenómeno de personas desaparecidas muy grave y que gracias a los colectivos de búsqueda que son ciudadanas, unas de este estado y otras incluso que están incorporadas fuera porque sus hijas o hijos desaparecieron en este estado, y gracias a ellas es que sabemos un poco del retrato de las desapariciones forzadas en Sonora. Entonces, puede ser que todavía sea más grande esta cifra, que haya mujeres que no las hemos encontrado, que no las han, perdón, encontrado estos colectivos. Entonces, sí es grave y la estrategia tiene que ser integrada. Y sobre todo, sobre todo, la prevención. Lamentable que hasta ahorita ninguna convocatoria para darle seguimiento ni sentar las bases. Eso es lamentable. Con la directora Sonorense, hay que contactar a la directora del Instituto Sonorense de la Mujer para ver qué dice al respecto. Gracias, Silvia. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Buenos días. Para cerrar, Melitón, Alberto Sánchez.